Ay si Oye, mirocha el choque Y eh Olví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Olví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí Ay si Me cogiendo Ay si Me dejé atrás, loco yo lo siento Lo que yo soy muy rápido, que estoy muy lento Me explotó, yo no lo vendo, si quieres te lo rendo Es bacano ahora, viví del cuento Llego Lilo Chaco, rimas que desafina Una vaina pa' poner to' baila masculina Los discos míos prendes y échale gasolina Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí Agárrate de ahí Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Oye, bárbaro Yo soy Little Charles Sofoque Oye, Little Charles Sofoque V1, el productor de oro ¿Qué te digo? Angel Flow DJ Gotera Roche y Promoso A.I. López Negropastia Le llegaste Anthony Queen Peluche 925 Estudio 925 Elis Dímelo Bea Frank RJ Rompiendo récord Monjuere Dile a Marino que esto se pegó a terror Pa' que esté claro Yo soy Little Charles Sofoque Mi hermanito Ice En Nueva York Cielo L stance Cielo L�o��